Bueno, lo que yo hago en realidad es presentar un pedido de explicaciones, un pedido de informes, una comunicación lo que nosotros presentamos en base a lo que denuncian los jubilados. No es una investigación nuestra, es algo que los vecinos nos han traído al Consejo como un reclamo que en un principio solamente parecía una cuestión de sobreprecio, parecía que le estaban cobrando de más, un 30% de más y luego de investigar un poco más nos dimos cuenta que no solo estaba sucediendo eso, sino que a los abuelos se le estaban haciendo recibos truchos de parte de funcionarios del municipio, de un subdirector del municipio, que le hacía recibos a los abuelos como el que uno compra en una librería y durante meses guardaban ese dinero en esta subdirección para estos viajes. Luego de presentado el pedido de informes, esto se hace público y gran parte de los medios lo publican y empiezan a aparecer más denuncias de los abuelos que cuentan de que al llegar al destino se le cobraban traslados que en un principio no estaban contemplados y que a su vez los mismos abuelos contaban de que eran gratis cuando hablaban con aquellos que hacían los traslados les comentaban de que eran gratis y estos funcionarios se los cobraban. Bueno, este tipo de reclamos viene siendo, según los abuelos, hecho hace mucho tiempo. Acá es la primera vez que se acercan a hablar conmigo con pruebas, ¿no? Porque tenemos todos los recibos, tenemos los presupuestos que ahora, si quieren, los van a poder mostrar por la pantalla presupuestos de la empresa Pedraza de Turismo donde pasan por 1.999 pesos el viaje y el municipio a través de esta subdirección le cobra 2.600 pesos a cada abuelo. Mirándolo así, a simple vista quizás parece poco, ¿no? Pero un abuelo gana 3.700, 3.800 pesos por mes de jubilación. Estamos hablando de abuelos que como los que visité hace un ratito, quizás durante un año entero juntaron la plata para poder viajar y conocer, en este caso, las cataratas y que de repente les cobren 1.200 pesos de más y un montón de plata. Y a su vez, teniendo en cuenta la capacidad de un colectivo, estamos hablando que por cada colectivo de abuelos que llenaban se hacían de una diferencia alrededor de 35.000 pesos del precio real del viaje. Además de viajes que se han hecho a otros destinos, como por ejemplo Mar de Plata que nos comentaban que eran por 7 días y al cuarto o quinto día ya los hacían volver. De llegar a destinos donde la comida era comida recalentada cuando los coordinadores y los responsables de esta área comían asado en otro sector. Bueno, todo este tipo de cosas es lo que nos han hecho llegar los abuelos. Esto no es una denuncia nuestra propia, es una denuncia de los vecinos, de los abuelos de Luján que nosotros hemos tomado como para poder representarlos en el Consejo. Y bueno, a raíz de esta denuncia se ha convocado un plenario que han acompañado varios concejales de este municipio, no solamente este bloque, para esta noche a las 19 horas en el Consejo Liberante donde los abuelos se van a ser presentes, algunos que se animan, otros tienen miedo. Algunos ya han devuelto el dinero, según lo que entendemos. Algunos no quieren venir por miedo de que si vienen a denunciar no se lo devuelvan. Esta noche vamos a esperar al señor Intendente y a sus funcionarios a que nos expliquen. ¿Por qué dentro del municipio parece que funciona una empresa de turismo, muy lucrativa por cierto, porque está dejando una ganancia, una diferencia de precio muy importante? ¿Por qué se le hacen recibos a los vecinos como de una verdulería, recibos truchos que no son oficiales? ¿Por qué esta diferencia de precio importante con respecto a lo que cobra la empresa de turismo? Bueno, todas estas preguntas que nos hacemos y que nos denuncian los jubilados de Luján, abuelos, pensionados, que han ido a estos viajes, bueno, es lo que queremos escuchar del Intendente y de sus funcionarios.